El fin de semana largo se produjeron varios accidentes de tránsito. Bueno, digamos, el primero de ellos, dos camiones que han chocado en la ruta 34. Sí, así es, son dos camiones que circulaban en el mismo sentido, y bueno, uno de estos chocó en la parte posterior del que iba adelante, y lo que hizo que, bueno, fuera un siniestro de condiciones bastante, digamos, desagradables o que tuvo consecuencias materiales para el camión, y bueno, lo que acasenó posteriormente es que el conductor falleciera. Pero falleció, creo que en la ambulancia, ¿no?, mientras era trasladado a Salta. Así es, sí, por la gravedad del estado que tenía, era trasladado al hospital San Bernardo, y bueno, en el camino falleció. Bueno, uno de los hechos lamentables, los otros, bueno, si bien solamente daños materiales, pero las personas muy golpeadas, ¿no?, por ejemplo, una bicicleta que fue atropellada por un automóvil. Sí, así es, este accidente se registró el día sábado, aproximadamente a las 21, entre una bicicleta, que era conducido por un señor mayor de edad y un automóvil. Esto ocasionó que, bueno, la persona que conducía la bicicleta resultara lesionada y trasladada al hospital local. Sufrió golpes, pero digamos que a pesar del gol, de lo que pasó con el auto, no perdió la vida. No, 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 esta persona fue llevada con vida y lesionada al hospital donde permanecía internada. Bueno, y finalmente el último fue ayer en la noche, un hecho que podría haber sido mucho más trágico, ¿no? Sí, así es, un accidente que se produjo en la ruta 11, de un automóvil que venía desde la localidad de Camposanto, y bueno, el conductor perdió el control y colisionó contra un árbol. Esto ocasionó, bueno, en su momento los daños materiales considerables del vehículo, también en su momento la pérdida de gas, por lo que actuó personal de bomberos. Y el conductor, bueno, que resultó con lesiones considerables y fue trasladado al hospital local donde permanece internado. Bueno, me decían que había perdido el conocimiento del conductor, digamos, después del choque. Claro, aparentemente por la fuerza del impacto, esto había provocado que esta persona perdiera el conocimiento, y bueno, y esto hizo que los médicos, para una mejor asistencia, dejaron internada a esta persona. Bueno, ¿yo contra un árbol me decían ahí? Sí, 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 el impacto fue contra un árbol. Bueno, tomando un poco más de conciencia, porque por allí el alcohol tiene mucho que ver con estos accidentes, ¿no? Bueno, sí, 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 creemos que es recomendable, bueno, de que las personas que ingieren bebidas alcohólicas no tienen que conducir. Acá en la provincia está en vigencia la ley de tolerancia cero, y es lo que se recomienda a los conductores, o sea, el conductor que ingiere así sea la mínima cantidad, no puede conducir, porque muchas veces, bueno, si bien es una infracción y en su caso de ser detectado, o sea, se cobran multas, pero también esto puede producir consecuencias trágicas, ¿no es cierto?, tanto para la persona que conduce en estas condiciones, como para aquellos que lo acompañan, o aquellos terceros que no tienen nada que ver con él. Digamos, en la ciudad de Güemes, ¿también hay tolerancia cero o todavía no? O sea, nosotros tenemos conocimiento, la ley se está aplicando en lo que sería la parte del sector, digamos, la zona provincial, ¿no es cierto? Acá a Güemes, bueno, es un municipio autónomo, y la verdad que en estos momentos no puedo decirle si tiene o no aceptado esta ley. Pero lo importante es que tomemos conciencia, no más allá de lo que diga la ley, digamos. No, no, seguramente es lo más importante, o sea, como le digo, o sea, para evitar consecuencias en algunos casos trágicas, tanto para la persona, digamos que en forma irresponsable, conduce en estado de hebridad, como para lo que pueda ocasionar la tercera.